Mira tus ojos bellos Que me guisaron Hoy me lastiman Todo se vuelve extraño Ay, si no me amas Si no me miras Y entonces para qué la vida Sin amor no quiero vivirla Y entonces para qué los años Si no te encuentras a mi lado Para qué vida Si ya me estás a mi lado Si no hay amor Para qué sueños Si los sueños se borraron Con ilusión Es evidente Angustia que me lastima Y me hace llorar Dios mío me entiendo Porque se alejó de mí la felicidad Oye, los coches Me quieren mucho Y entonces para qué la vida Sin amor no quiero vivirla Y entonces para qué los años Si no te encuentras a mi lado ¡Oh, oh, oh! Ay, vivo Desconsolado Porque te tomo Muy distanciada Bublas Mis pensamientos Con tus acciones Lástimas 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 Y entonces para qué mis días Mi vida no haya alegría Y entonces para qué mis sueños Si a diario Me notarán sufriendo Para qué vida Si ya me estás a mi lado Si no hay amor Para qué sueños Si los sueños se borraron No hay ilusión Es evidente La angustia La angustia Que me la ultima Y me hace llorar Dios mío me entiendo Porque se alejó Porque se alejó De mi lado Felicidad Y entonces para qué la vida Sin amor no quiero vivirla Y entonces para qué los años Si no te encuentras a mi lado Y entonces para qué la vida Sin amor no quiero vivirla Si no te encuentras a mi lado